Mientras ella está en Suiza, su abogado dio explicaciones en nuestro país. Aquí no ha habido ninguna salida subrepticia, ni mucho menos como algunos políticos se han calificado de fuga. La señora Nadine Heredia está yendo a trabajar a un organismo internacional. Roy Gates convocó a conferencia de prensa y precisó que el juez Richard Concepción Carguancho tenía conocimiento desde el lunes 21 de noviembre sobre el viaje de Nadine Heredia. Se le informó al juez de la causa como corresponde, no solamente el motivo de la ausencia de la salida del país, sino que incluso se le mostraron las cartas mediante las cuales a la señora Nadine Heredia se le comunicaba que había sido designada en este cargo. No solamente eso, incluso se le mostró los pasajes de avión. Tanto la fiscalía como el Poder Judicial han estado perfectamente enterados de esta situación. La señora Nadine Heredia ha hecho algo más que la ley no le exige hacer. Y es que solicitó una entrevista personal con el juez, la que fue concedida ese mismo día por el juez de la investigación, el doctor Richard Concepción Carguancho, a las 8 de la mañana del día lunes 21 de noviembre. Es una oportunidad en la que le ha informado no solamente sobre su salida del país, como establecía la regla de conducta, sino que adicionalmente le ha explicado los motivos laborales por los cuales se iba a ausentar y se los ha acreditado. Al ser consultado por la experiencia de Heredia Alarcón para ocupar dicho cargo y el contexto en que éste se dio, se limitó a ampararse en el derecho al trabajo de todo ciudadano. Esto sumado a la postura de la FAO de defender la designación. Las consideraciones profesionales que haya tenido la FAO para efectuar esta designación en la señora Nadine Heredia Alarcón, las conocerá perfectamente la FAO. ¿Quiere decir acaso que la señora Nadine Heredia está proscrita, está prohibida de trabajar en algún lugar? Prácticamente no podría trabajar en ningún lugar del mundo. El derecho al trabajo que todos ustedes lo están ejerciendo en este momento, también lo tiene la señora Nadine Heredia. Roy Gates aseguró que la ex primera dama afrontará las investigaciones que pesan en su contra, a pesar de encontrarse en otro país. Criticó además la nota de protesta emitida por la Cancillería peruana. La señora Nadine Heredia ha concurrido a la Fiscalía. El hecho que ahorita se encuentre fuera del país no quiere decir que desconoce esta investigación. La conducta que ha tenido la Cancillería frente a este hecho no es propia de un gobierno democrático que debe respetar la independencia de poderes y el respeto a los organismos internacionales. El letrado confirmó su asistencia el viernes a la audiencia a realizarse en la Sala Penal Nacional a fin de determinar si Heredia Alarcón cumplió o no con las normas de conducta establecidas por el Poder Judicial. En dicha sesión también se evaluará el pedido del Ministerio Público para que Nadine Heredia continúe firmando mensualmente en nuestro país y no en el extranjero, como lo ha solicitado la ex primera dama. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!